¡Hola! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en este canal. Espero que te guste esta manualidad que vamos a enseñar. Hola, en el día de hoy vamos a aprender a hacer flores de cartón de huevo. Para eso necesitamos cartones de huevo de cualquier tamaño. Ya iremos viendo cuántos pedazos de estas partes se lleva cada flor. Necesitamos pinceles. Necesitamos pinturas acrílicas dependiendo del color de la flor. Un cúter, una tijera y una pistola de silicona con su silicona. Entonces, la primera flor, que es la más sencilla, es la campanita. Esta campanita se forma de estas partes que tiene el cartón de huevo, que los traen todos. Y simplemente con el cúter vamos a ir cortando esa parte. Y esto es lo que vamos a obtener. Esta sería nuestra campanita. Y simplemente le vamos a dar forma con la tijera. Una vez que la tenemos así, simplemente es pintarla del color deseado y ya tendríamos la primera flor de cartón de huevo. Esta campanita una vez pintada nos va a quedar como esta, o como esta, o como esta. Entonces esa es nuestra primera flor. La segunda flor que vamos a hacer es la amapola. Para eso nosotros teniendo nuestro cartón de huevo, simplemente vamos a ir cortando con el cúter. Ya que le hemos quitado esta parte que era de la de la campanita. Y vamos a obtener estos pedazos así. Con estos pedazos nosotros los vamos a redondear con la tijera. Y una vez que lo tenemos así, vamos con el cúter. Lo que pasa es que en estas partes así pronunciadas es más difícil con la tijera. Entonces con el cúter vamos a hacer cortes teniendo en cuenta que van a ser cinco pétalos. Entonces este es nuestro primer corte y calculamos los cortes de cinco pétalos. Si no lo sabemos calcular, nos ayudamos con una pluma. Aquí yo tengo uno. Aquí tengo dos. De este pedazo de acá me deben salir los otros tres. Aquí tendría un tercero. Y este ya me queda fácil hacerlo con la tijera porque ya está abierto. Entonces aquí están los cinco pétalos con la tijera. Así está. Ahora simplemente voy a redondear mis pétalos. No tienen que ser exactos. Acordémonos que los pétalos de las flores tampoco son exactos. Esta es la primera parte de la amapola. Ahora voy a hacer el otro que también debe tener cinco. Aquí tengo mis dos partes de la flor. Entonces lo primero que hago es ponerle silicona a la parte de abajo. Y en esta voy a meter la otra que los pétalos no me coincidan, sino que me queden en el medio de uno de otro. Así. Y así me quedaría mi amapola. Si yo la pinto, más o menos estaría así. Nuestra tercera flor es la rosa. Y para la rosa vamos a necesitar tres cascos de estos. Vamos a cortar con la tijera redondeándolos de nuevo. Voy a hacer uno de seis. Entonces por eso los parto por el medio de este lado y del lado contrario más o menos en el mismo punto. Y ya yo sé que cada uno de ellos debe extrañar tres partes. Y de este lado también saco tres. De este lado lo más probable es que ya lo pueda hacer con la tijera porque ya está abierto. Primero por la mitad y después cada uno de esos por la mitad. Quedan cuatro pétalos. Una vez que están así, debo irles con la mano formando como, haciéndolo así, como cerrándolos un poquito. Está así y yo le voy haciendo esto. Para que se me vaya cerrando. Todos los seis pétalos deben quedar así cerraditos. Y estos tres ya están y miren, estos tres están planos. Y ahora voy a trabajar de dos en dos. O sea, este lo voy a pegar con este, este con este y este con este. Entonces comienzo por cualquiera. Yo siempre comienzo con los que veo que están más bajitos. Estos son los más bajitos. Vamos a comenzar a pegar y comenzamos con el de seis. Y vamos a pegar de dos en dos. Entonces a este le voy a aplicar silicón. Y voy a pegar este con este. Acuérdense que son de dos en dos. Lo cierro un poquito el uno para que quede encajado en el otro. Y me va a quedar así. Espera un ratito que se seque. Ahí está. Ahora voy a pegar este con este. Entonces le voy a echar silicón a este. Y enseguida le echo al otro. Y también lo pego. Mientras estos se me van secando, le voy echando a este. Y lo abrazo también. Y aquí tengo mi primer botoncito de la rosa. Ahora voy a tomar una de cuatro y le voy a echar silicón. Primero aquí abajo. Para pegar este. Y después le echo en la basecita nada más. O sea aquí abajito. En cada peta. Le echo a este. Último parte de pétalos. Juego de pétalos. Y lo voy a pegar. Y le echo un poquito en la base. Mira. En la partecita de abajo nada más. Así me van a quedar. Y ahora lo que yo voy a hacer es que con las manos. Yo le voy a ir dando forma a mis pétalos hacia abajo. Con mis mismos dedos míos. Después de que lo tengo así, simplemente procedo a pintar. Una vez que los he pintado, me van a quedar así como estos. La siguiente flor es la margarita. Vamos a tomar nuestro casco y lo vamos a partir por la mitad. Del otro lado, calculo la misma altura y corto. Y así lo abro. Y cada una de esas partes voy a cortar por la mitad. Ahí se me forman cuatro pétalos. Ahora cada pétalo lo voy a partir por la mitad. Y en total me van a quedar ocho. Ahora no los voy a redondear, sino los voy a terminar en punta. Cuando ya la pintemos, la vamos a tener así. La última flor es el girasol. Vamos a tener dos margaritas. Entonces la vamos a aplanar un poco. Y la otra también la vamos a aplanar un poco. Y simplemente es pegar una dentro de otra. Cuidando de que los pétalos queden encontrados. O sea, en el medio de uno queda el otro. Y así y simplemente es pintar. Una vez que la pintemos, la vamos a tener así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero seguirte viendo en mi canal. Que tengas un bonito día. Que tengas un bonito día.